En medio del temporal que azotó a la provincia de Córdoba, vamos a ver cómo rescataban a un turista, un joven de tan solo 21 años que quedó literalmente atrapado con su camioneta. Fíjate, Agus, realmente la imagen es impactante. Así queda este joven que es rescatado por los bomberos allí de Villa General Belgrano. Se arroja al agua. Previamente los bomberos le habían tirado un chaleco salvavidas, este chaleco que estaba sujeto a una soga y esa soga era justamente tirada por uno de los bomberos para poder rescatar a este joven que había quedado allí atrapado con su camioneta como consecuencia de la crecida del arroyo El Sauce. Esto sucedió allí en Villa General Belgrano. Afortunadamente el rescate fue exitoso en medio del temporal que afectó a la provincia mediterránea. Muchas familias tuvieron que ser evacuadas durante todo el territorio de Córdoba. Alerta amarilla y alerta naranja. Impresionantes las imágenes. Ahí traía Laurita este rescate, pero en general la cantidad de agua que cayó en muy poco tiempo. Dejó unas postales de terror, te diría, Lauri. Totalmente. Esto que, bueno, lo estamos difundiendo a esta hora de la mañana, pero realmente se vivieron horas críticas allí en la provincia de Córdoba. Es impactante el momento en el que el joven se arroja al agua, pero obviamente hay muchos turistas en la provincia de Córdoba, así que el temporal generó muchísimos problemas, en este caso en Villa General Belgrano. Ahora sí, AUS, avanzamos con la información, volvemos a la ciudad de Buenos Aires y vamos a recordar los cortes que tenemos, pero por obras. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, siguen los trabajos a lo largo de Avenida Paseo Colón, entre Alsina y Avenida Belgrano, si vas a movilizarte por la zona del Bajo. Y además también tenemos obras, en este caso en la calle Calderón de la Barca, entre Rivadavia y la calle Yerval. Se trata de un corte total, AUS.